Buenas tardes. Al 31 de octubre, el país registra un total de 1,105 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 261 son por nexo epidemiológico y 844 son por laboratorio, para un total de 109,971 casos confirmados. Se contabilizan 66,719 personas recuperadas. 455 personas se encuentran hospitalizadas. De estas, 186 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 1 a los 87 años. Para hoy se reportan 14 lamentables fallecimientos, 12 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad que va de los 52 a los 96 años. En total, se contabilizan 1,385 decesos relacionados con COVID-19. Importante, si usted va a celebrar el Día de los Difuntos, con alguna visita al cementerio, es importante que mantenga las recomendaciones de salud, mantener el distanciamiento, preferiblemente utilizar la mascarilla, mantener las burbujas sociales, y recuerda que si tiene síntomas respiratorios, es mejor quedarse en casa.